Ahora Castel, lo están buscando, vio que lo quieren meter preso, por lo que dijo hoy. Bueno, no hay ningún problema, estoy acá en Granville 60, Rafael Castillo, Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires, yo no tengo arma, no tengo guardaespaldas, no tengo patotas. Ahora, ¿usted ratifica que estuvo atrás de esto, que lo incentivó, como lo dijo hoy a la mañana? Sí, hombre, nosotros hemos avalado y seguimos avalando, y no solamente eso, sino que la defensa jurídica de los que han sido detenidos en Córdoba, Mendoza, Neuquén y Buenos Aires, nuestro movimiento se hace cargo de la defensa jurídica de toda esa gente y va a haber movilizaciones. Espere un poquito, ahora seguimos hablando con usted, estamos con Berni, ¿le quiere decir algo a Castelo? No, simplemente que va a tener que tener unos cuantos abogados y por mucho tiempo, porque los delincuentes que fueron apresados, de acuerdo a la reunión que tuvimos hoy con el Poder Judicial, me parece que tienen un trayecto judicial de aquí adelante bastante severo y largo.